Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Calizaya Mendoza y hoy hablaré del Tito Imperador. Este tiene animalitos, se está distinguiendo por la deforestación y por las causas de los cazadores. Este pequeño bigotón vive en la Amazonía, es Bolivia, Perú y Brasil. Su nombre viene del emperador Guillermo II, son bien parecidos. Miden 26 centímetros y su cola mide 40 centímetros. Llegan a tener bebés en par en par o gemelos. Viven entre dos hembras y un macho. Este tierno animalito vive 20 años y son muy ágiles para trepar los árboles. Come el néctar de las flores, las chanas y caracoles. Este tierno bigotón es muy cariñoso y muy juguetón. Cuidemos a los Tito Imperadores, si no, no podemos vivir sin esa carita muy tierna. ¡Gracias! ¡Gracias!